El polvo de cantera es fino, se mete en los ojos, la nariz y la ropa, pero es una señal de que el gran bloque de piedra toma forma. La piedra te llega así tal cual, como la vemos es un bloque completo. Ángel explica que aquí se trabaja la cantera desde que llega de la mina en bloques que pesan hasta una tonelada. Sí se enorgullece uno de saber que hay gente aquí en el pueblo que tiene extremadamente mucho talento. Y aquí también se transforman en figuras de múltiples formas. Que debería de ser una sola pieza y pues ya si se quebra, pues ya. Esa es la diferencia que tenemos nosotros entre lo que es esculpir y el modelado que viene siendo barro, plastilina. Aunque Ángel no se considera un escultor profesional porque no tiene estudios de arte. Para mí este es el arte de transformar la piedra. Su padre, Alejandro Camargo, ha trabajado la cantera desde hace 35 años y en ese tiempo ha desarrollado su propia técnica y estilo. Todos nosotros somos autodidactas, ¿verdad? Aparte estamos siguiendo una tradición de nuestros atempasados. Sus obras de cantera rosa, blanca y gris han ganado más de 60 premios y orgulloso presume sus mejores esculturas que conserva en casa. Desde 1954, la comunidad de Escolásticas en el estado de Querétaro se dedica a la fabricación artesanal de figuras de cantera. Muchas de ellas han alcanzado tal belleza y complejidad que las han puesto en la mira internacional. Trabajar la piedra se convirtió en una forma de vivir para la comunidad, pero también en la oportunidad de convertirse en artistas de cantera. En Querétaro, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.